Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová, en donde tratan de desmentir sus acusaciones. Y hace unos días me entero de que los testigos de Jehová de España han denunciado a las víctimas de los testigos de Jehová. Y he tenido que aguantar, como ahora mismo están intentando cambiar la versión, y decir que unos pocos casos desafortunados no se pueden usar para generalizar el comportamiento dentro de una religión. Soraya Nares argumentó que recuperar su vida fue una situación complicada. Sin embargo, ahora tiene muy claro que alzará la voz por todas aquellas personas que han sufrido en esa organización. Decirles que el mundo no es tan malo como se están haciendo creer. Hay mucha gente buena y hay gente que os va a ayudar.